El público se sienta y los comunas de donde oyes hablar de costa y alegría es caótico. Bueno, ¿qué? Cuando el sol baja en paz, mirad bien y verás una luz que te chica. Y sales tras la ciudad en momentos de fe en que Arabia te surgirá. Un tiro mighty romano, sin sujetos granestras para que Philadelphia tenga la puerta navidad Cálvese el día a Dios de ellas ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!